La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara entregó un nuevo patrullero a la Policía de Bahía San Blas El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara Junto al Delegado Municipal, Marcelo Molteni El Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli Y el Secretario de Seguridad, Sandro Pino Entregó un nuevo patrullero al destacamento policial de Bahía San Blas La entrega se realizó en sede policial Y contó con la presencia del Jefe de Policía Comunal Javier Gagliardi y el personal local En la ocasión, el Intendente se mostró complacido Por la nueva adquisición tras las gestiones realizadas Ante el Ministerio de Seguridad Convocatoria a Asamblea General de la Comisión de Festejos de Villalonga La Comisión de Festejos de Villalonga Convoca a una Asamblea General Ordinaria a todos sus socios La misma se realizará el día 7 de diciembre a las 20.30 horas En la sede de la Casa de la Cultura Ubicada en calle Irigoyen y Río Colorado Charla sobre prevención del suicidio en Villalonga La Comisión de Festejos de Villalonga La Comisión de Festejos de Villalonga